Yeah, let's see how you doin' the pressure, oh, yeah, I've been wanted this in forever, I've been in the... Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tu noche. Recuerda que estamos en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O. Así que conéctate por ahí para que puedas ver estas bellas mujeres que el grupo Medrano se ha dedicado a traer... A tu sal. ...aquí. Una palabra rara. Sí, va a decir una palabra rarísima y se me está metiendo lo Cris. Pero nada, gracias por su sintonía. En la noche de hoy yo quisiera hablar de algo que me recomendó nuestro amigo desde allá, desde los países, Bobito. Ustedes saben que a veces las amistades se cortan. Usualmente al lado de la mujer se cortan más rápido. Pero cuando se pierde una amistad, existen razones. Entonces yo quiero hablar esta noche de esas razones por las cuales tú cortaste esa amistad. Sé que la mujer tendrá muchas historias de eso. Adonis, míralo ahí, ya está frutada. ¿Tú ves? Yo sabía, es un buen tema. Adonis, ¿alguna vez has cortado una amistad y por qué? Lo encontré arriba de la que era mujer mía. Ahí va. Coño, yo, yo... Wow. ¿Qué crema tuve? ¿Qué crema tuve? ¿Qué crema tuve? ¿Qué crema tuve? ¿Qué oírse ese cuento aquí? ¿Lo encontré esta arriba de la mujer tuya? De la que era. Era de él también. Habla duro, hermano, porque... Que si tiene crema. Ah, ok. Que tiene los codos como una presidente de ceniza. Soy como Eri. Necesito una crema. Dios mío, padre. Entonces el tigre estaba... Sí, sí, corté la amistad. O sea, nosotros los hombres es muy raro, John, que nosotros cortamos una amistad. Sí, es cierto. Nosotras como hombres... Nos aguantamos de todo, nos aguantamos de todo, de todo, de todo. Somos más entendibles. Sí, somos más entendibles. Habladores. Mire, somos más entendibles. Pero cortaste la amistad porque lo encontraste arriba de tu jeva. O sea, tú te dices que aguanta de todo. ¿Aguanta eso? ¡Aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! Dije inicialmente, si tú pones el active listening, Cristal, respeta, por favor. No, perdón, no lo tenía. El active listening, tú lo pones, respeta, por favor. ¿Respeta o no? Dale. ¿Respeta? Sigue, que lo hace. Yo me lo digo así mismo, que respeta, por favor. Estoy hablando. Es diferente, yo dije al principio, es muy raro que nosotros los hombres cortamos una amistad, menos que no sea por algo así, ¿me entiendes? Entonces nosotros la cortamos, yo la corté, porque la encontré dándole a ella. Una de las razones por las cuales yo corté una amistad de muchos años de niño era porque llegó un punto ya de adultos. ¿Cómo? ¿Llegaste a un punto? No, no, sí, llegó un punto ya de adultos que cada vez que él me tiraba era con un problema y una situación. Un chapeador. Entonces al principio yo ayudaba, normal, porque verdad, pero después me di cuenta como de ese patrón, como que yo sea loco. Y además cuando tuve que crecer una persona y tú eres muy cercana, tú notas que toma decisiones en su vida, que lo llevan a tener esos malditos libros. Entonces, como ya llevaba años en ese mismo trajín de tomar decisiones estúpidas, yo dije, déjame yo alejarme. Es como dice Donnie, dependiendo con quién tú andes y ese tipo como que yo dije, no. Totalmente, si no estás en sintonía. No, no, eso es atraso. Buena, ¿por qué cortaste esa amistad? Hola, mis amores. Bueno, miren, yo me alejé de una amistad que yo quería mucho, pero era porque ya nuestros objetivos eran muy diferentes. O sea, cuando terminamos el bachiller, que yo me fui a la universidad, ella no estaba en eso, estaba como en hombres. Yo no estaba de que, yo estaba enfocada en mis objetivos, en prepararme. Y señores, miren, al día de hoy se nota la diferencia. O sea, ella se quedó muy atrás. ¿En qué está ella? Sí, es que era una amistad que realmente no me aportaba nada, la quiero mucho, pero era algo que no me aportaba porque ella estaba en otras cosas. Entonces me podía a mí como desviar de lo mío. Y la desvió a ella, ¿en qué quedó ella al final? ¿Le parió para el muchacho a alguien o que se graduó? No, como que se quedó estancada. Ella al final después, como tres años después, se graduó, ni siquiera no trabaja nada. Ahora mismo ni siquiera está trabajando. Y como que se quedó ahí, no sé, como que no avanzó. Porque a veces usted se gradúa y está bien, usted no ejerce a lo mejor de lo que se gradúa, pero como que se ve que avance y como que no, se quedó ahí. Míralo ahí, gracias. No sé, yo soy rara. Yo me alejé de una persona y me siento mal. No es la somalia que soy. Yo sé que voy a regresar porque mi corazón es demasiado grande. Porque cuando nos juntamos, el centro de atención no era nuestra amistad. ¿Qué era? Era otra persona. O sea, se hablaba de todo el mundo, menos de nosotras. De metas, de cosas así como problemas de otra gente, cosas y yo como que no me interesa. O sea, podemos hablar de ti. O de mí. O de mí, o de las cosas que me están pasando y lo tuyo. Pero, o sea, era como todo en... Yo llegaba y era de una vez. Hablar de gente. De otra gente. O sea, sus conversaciones nomás se basaban en hablar de otra gente. Como en otra gente y en ella. Y yo dije, ¿y en qué momento tú como que estoy yo? O vamos a hablar real, claro. Algo bien, con sustancia. Yo me alejé, pero yo sé que no. Porque es que yo entiendo que muchas veces esas personas que están así son las que más nos necesitan. Puede ser, pero también... Los que más nos necesitan. Lo que pasa es que tú tienes que estar en un punto y un autocontrol de ti mismo. ¿Verdad? Obviamente auto. Tienes autocontrol de ti y decir, cónchale. Yo sé que ella está mal o él está mal, pero yo no me voy a dejar arrastrar y yo simplemente voy a aportar lo que es ser un buen amigo. Ahora, te digo una manera. A veces uno como que aumenta demasiado el valor de una amistad. Me explico. También puede ser. Cuando yo era adolescente yo tenía la peculiaridad de que yo, el que era amigo mío, tú no me buscabas a mí, vamos a decir. Pero yo siempre te buscaba a ti. Era como que yo quería mantener esa amistad. Era como que yo decía, te entiendo, quizás tú tienes cosas en tu vida que no te permiten, que tú estás en mi trabajo, voy a pasar a visitarte. Yo era así. Y cuando tú te das cuenta que pasan cosas importantes en tu vida y esa persona no se presenta, ahí es que tú dices, ven acá, pero es un amigo de lejos. O sea, yo entonces empecé a acortar y dije, ya, yo no voy a visitar a esa gente. Ya, yo no voy a estar preguntando cómo tú estás porque llegó un punto tan tal que esa persona estaba trabajando cerca de mi casa. Cerca. Y nunca, y nunca te... Cerca, o sea, básicamente pasaba. No, así te adoro, así te adoro. Y a veces me dicen, no, pero pasa un día, tú sabes que yo estoy trabajando desde la casa y cosas, pongo por aquí. Ah, sí, está bien, voy a coordinar y yo, ah, cocíname una vaina, voy a pasar por ahí. Dije, te quiero, te adoro, pero ya yo entiendo que nuestra mitad ya es de conocidos, somos conocidos de una época en la vida. La única casa que yo no puedo cruzar y caer es la de Cristal, la tuya y la Adone. ¿Cómo así? Porque no está en mi ruta. No está en nada, no está en mi parámetro. Claro. Pero yo no soy de esperar que me inviten, yo caigo como los hijos. Claro, claro. De una vez, estoy por aquí, por la zona, tú estás, no estás, ah, pues estás bien. Pero yo no espero que me inviten, ah, mira, Somali viene para acá, lo que sea. No, si tú estás bien. Pero yo quisiera pasar ese tiempo que tengo, ¿verdad? Contigo, actualizándonos, porque, ¿tú entiendes? ¿Tú no cruzas para aquel lado? ¿Eh? ¿Tú no cruzas para aquel lado? No. No, ya está zona centro de independencia. Es que yo no cruzo, mi amor. Si yo, si tú vivieras de aquí, en este lado, cerca, por este, por el distrito, mira. Pero tú fuiste a mi casa una vez, abócame. Ah, porque tenemos la actividad, ¿cuál es? A veces, a veces, a veces, a veces, uno tiene que entender que hay personas que están solamente por un tiempo en tu vida. Yo, obviamente, hay que apreciar a esa persona que todavía, que tú, cuando jovencito, lo conoces, y al sol de hoy todavía se juntan, se casaron, tienen hijos, se ven, coordinan. Yo conozco personas que son, que tienen una vez al año, un junte por un risol, un grupo de amigos. No, por un risol. Aunque no hablen todos los días, no, pero ellos crearon la tradición de, aunque no hablamos el año entero, por lo menos ese año, lo sacamos para todito a nosotros juntarnos y compartir. Buenas. Dime. Hola. Y, buenas. Mira, yo tenía un amigo que éramos un y mugre. Un y mugre, yo, éramos amigos de un coro ahí, yo le empecé a presentar a todos mis otros amigos, me invitaba a todos los coros, pero él no me invitaba a los coros de él. Entonces, los coros eran los coros, pero los de él era de que salvo un coro en un bote, que lo invitaron para un coro en la romana, y él no me invitaba, y decía, loco, pero invíritame, que somos amigos. Y después pasó como cuatro o cinco veces, y dije, loco, tú y yo no nos podemos juntar, porque tú nada más te juntas conmigo, para hacer coro con mi gente, pero cuando tú hacer coro con la tuya no me invita. Claro. Y dije, coño, ¿qué amistad es? Ah, beneficio de ambos lados para él, de ti y de todos los otros amigos. Te pregunta, y hay momentos en que se juntan con él. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, mi amor. Bueno, yo realmente solté esa amistad que fue reciente realmente, porque yo era la que la sostenía. ¿Cómo así? Sí, porque cuando tú eres quien busca, quien te preocupa, quien está pendiente, tú dices, no, pues tengo que soltar esta vaina. Sí. Entonces, solté, entonces, también en un yo mismo, por ejemplo, si a mí me pasaba algo y yo iba donde esa persona venía y decía, ay, mira, pensaba que me pasó, como que minimizaba tus problemas, sus problemas siempre eran más grandes que los tuyos. Ya, sí. Entonces, tú decías como que, mierda, pero a mí no me puede pasar una vaina, que esta gente me viene y me dice que, ah, no, porque mira, a mí me pasó esto y es muchísimo más grande. Por ejemplo, mi papá murió de un infarto, su dolor es más grande que el mío, porque el de él fue de repente, el mío fue prolongado, entonces como que yo dije, esta persona a mí no me trae nada positivo, entonces vamos a soltar esto por mi paz mental, siempre hay que priorizar la paz, entonces yo solto esa vaina. Claro, y ojo, hay que aclarar, que sean amigos no quiere decir que todos los días se están juntando, que todos los días están conversando. Yo no soy. Eso no funciona así. Yo soy la amiga más rara del mundo. No, 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 tú no tienes que conversar. Yo sí, soy la amiga más rara del mundo, si usted, yo, yo lo sé, yo como amiga, o sea, yo digo, concha. Las dos, estas dos son un caso espectacular. Yo he pensado que yo digo, concha, conchole, de verdad, yo no soy buena amiga, porque yo no soy la típica amiga, yo no te ando llamando a todos los días. No, exacto, yo no diría que buena, sino típica, no eres la típica. Bueno, no soy la típica amiga, porque yo no ando llamando a la gente, yo no ando nada, como que podemos, o sea, yo soy todo lo que tú quieras si estoy contigo presencial. Es verdad. Después de ahí, no, 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 soy distinta. Pero yo no llamaría que tú no eres la típica, yo entiendo que tú eres la típica amiga, eso se llamaría una típica amiga. Porque hay amigos, usualmente, que uno siempre está conversando, se manda a mí, se puede por Instagram, habla por WhatsApp, le se pregunta cosas, lo que sea. Si Tomayli me escribió, es para algo puntual. No, no, no. Y me puede responder un día puntualmente. No está bien. Pero si me dejo en visto, no es que no ha pasado nada. No, no, no me respondió en algún momento. O sea, ya. Yo soy así también. A lo primero, yo decía, bueno, no le caigo bien a la mujer del grupo. Hasta esta me lo preguntó un día, de verdad, tú vas a hablarte conmigo una vez. Y yo, bueno. Y yo, bueno. Yo le escribí a su madre y no me respondió. Y yo, de nada, ¿estás trabajando? Y yo, bueno, mi amor, es que ya sí. Soy así. No, es que ya sí. Y te digo, a veces las amigas son heavy. Y por ejemplo, yo tengo dos amigas, Leila y Katherine. Ya, Joan, nadie te preguntó. Estamos en un grupo. Dios mío. ¿Cómo que se llama? Mujeres Forever. Una vez así se llama un grupo. Oye, ¿el grupo Mujeres Forever? Sí. De verdad. ¿Cómo que se llama? Mujeres qué sé yo cuánto. Yo salto en ese grupo, Joan. Una vez así. No, de verdad. Nosotros salimos Lady Night, Ibanita así, qué sé yo cuánto. Joan, ¿cómo que Lady Night? Tú eres un macho nalco. O sea, yo sé, pero yo, nosotros hemos creado ese coro, Iván, y como ellas son dos mujeres, yo soy la única. Amiguis por siempre se llama el grupo, ahora que lo vean. No, Joan, de verdad. Sí, sí, sí. No fui yo con lo que haré que tú quieres que te diga. Entonces, el punto es que, aunque nosotros no hablamos consistentemente, si pasa una vaina que, tú sabes, como la dota en el medio, Iván, ah, viste, ¿se ha ido cuánto? Lo conversamos dos, tres segundos, nos perdemos como por tres meses. Entonces, ya, desaparecemos todito. Entonces, llega un punto donde hay que juntarse. Entonces, si nos juntamos en cualquier sitio, viene fulana y cuenta su historia, viene fulana y cuenta su historia, y vengo yo, cuento la historia. Ahora, no es como algo como de que vamos a enfocar en ti nada más, es como que cada uno sale expresado. Se ponen al día, literalmente. Se ponen al día. Que es lo adecuado y después nos perdemos. Y es interesante porque si tú estás hablando todos los días con una gente, ven a verlo. ¿De qué tú vas a hablar cuando se vayan juntos? Eso también pasa en las relaciones. Yo siempre lo he dicho, una relación que está en constante... Conversación. Conversación. A veces tú te encuentras, ¿y qué vamos a hablar? Tú tienes que agotar tu día, tus vivencias, y después decir, mi amor, mira, tú no sabes lo que me pasó. Acumularlo. Claro. Antes de acudir esa llamada, voy con Jamie Comas, la mujer más amistosa de la radio. Sí, muy, muy. Yo finalicé una amistad porque todo el mundo lo estaba criticando. Todo lo que decía, todo lo que hacía, yo todo lo que pensaba, ella todo lo criticaba. Y yo no estoy para que me... ¿Hasta lo propio, hasta lo tuyo? Y lo mío. Ah, ok. Yo pensaba que era lo demás también. Lo mío, lo que yo hacía, decía todo. Todo estaba mal, yo estaba mal, todo. Y yo que no me gusta que me agobie en la vida, la solté. Le dije, hasta aquí llegaba, mi amor, la bloqueó. ¿Ahí tú avisas? Claro. ¡El diablo! Pero ven acá, para que una gente esté confundido. Ay, ¿por qué Jamie me dejó de hablar? No, yo te dejé de hablar por esto, esto y esto. Y ya, yo me tengo que quitar problemas. ¿Voy a estar yo con un problema? Muy bien. Yo corté una mitad porque nada más me hablaba cuando peleaba con su pareja. Para contármelo los problemas. Si se arreglaba, yo me he dado cuenta de que se arreglaba. Porque no volvía a saber. Pero tampoco te actualizaba de cómo se arreglaba. ¡Coño! Uno vio por el chime, loco. Yo nací por mi mamá, pero yo vivo por el chime. Le dice, yo no soy íntegra, no era más lo vaina. Cuéntame las dos versiones. Ahí está. Hola. Esta es mi segunda amistad que solté en banda. Yo llame ahorita. Igual como dice ella, Jamie, que siempre hablaba como de problemas y yo sentía como que me sobrecargaba, como que una energía tan negativa. Y yo con el dolor de mi alma se lo tuve que decir. Mira, fulana, yo me voy a alejar de ti, tal y tal cosa. Realmente, en esta vida todos tenemos problemas. No puede ser que tú seas la única persona que siempre tiene algo, pero siempre como cosas negativas. Y eso realmente, a mi estado de ánimo, yo soy una persona que soy muy positiva, me estaba afectando. Y con el dolor de mi alma tuve que alejarme. Míralo ahí. Gracias, mi amor. Buenas. Cultura. Buenas noches. Buenas, Luis Luis, desde Italia. Cuéntanos. Hola, amor. Hola, chica. Estoy down. Hola. ¿Por qué estás down? Ay, Dios mío, no es paciente. No, mi amor. Dale, mi amor, dale, dale. Ahora, me pasan dos cosas. Cuando yo llegué aquí en Italia, conocí un grupo de chicos, nos hicimos bastante amigos. Yo tenía como un par de años más que ellos. Y por eso yo llegué primero a tener mi primer trabajito, mi primer carro, etc. Entonces, todos los fines de semana salíamos y yo era que llevaba a todo el mundo para su casa. Si alguien no tenía, ah, yo te pago, no te preocupes. Y era así. Pasaron años, ellos empezaron a tener su trabajo, etc. Y en su resto junto yo dije, pero yo no puedo seguir así, no puedo estar pagando por todo el mundo. Y me di cuenta que en el momento que yo manejé de ese grupo, se acabó la amistad. Todos se fueron por su lado. Nadie le importó de nadie. Nadie me buscó, nadie le importó. Pero bueno, eso enseña. Y la segunda cosa es que yo me alejé de una parte de mi familia. Porque a veces te das cuenta que aunque si tú quieres mucho... No, no, no. Porque a veces te das cuenta que aunque si tú quieres mucho a alguna persona de tu familia, esas personas son negativas para tu vida, son tóxicas. Sí. Y para progresar al final, aunque sí es tu sangre, la cosa mejor que se puede hacer es desalejarse. Es verdad, tienes toda la razón. Gracias, mi hermano de Italia. Tu cuñado, tu cuñado. Voy a hacerte una amistad que tengo, porque todo lo estoy pagando yo. ¿Cómo así? Salimos, pago yo. Vamos fuera de la ciudad, pago yo. Una dama de compañía que tú tienes. Todo lo tengo que pagar. O sea, todo lo pago. Eso me está molestando. Porque nunca han dicho, Jamie, mira ahí un dulce. Mira para el agua. Una agua la tengo que sacar los 50 pesos yo. Y eso no me está gustando. A mí no me gusta hacer tortillas todavía, para que sepa. Mana, si lo estás mirando, ubícate. Oh, 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 oh. No, tú sabes que ya esto te va a sacar ese corte mañana. Claro, obvio. Bueno, ahí es que empieza el video. A mí no me gusta hacer tortillas. Dime. Aló, joder. Hola. Mira, yo con las amistades aplico la ley del espejo. Ok. ¿Cuál es esa? Cuando tú estás frente a un espejo, cuando tú levantas la mano derecha, en el espejo se refleja eso, ¿cierto? Claro. Entonces, yo le aplico lo mismo. Tú me buscas, yo te busco. Oye, si tú me buscas 100%, 100% yo te busco. Y lo otro es, para eso sí que de amistades. Hay personas que creen que tienen amigos. Sí. Pero en realidad no lo tienen. Tienen conocidos. Sí. No es lo mismo. También es cierto. Entonces, la persona vive en su vida diciendo, no, pues yo tengo muchos amigos, yo tengo... No tienen amigos, tienen conocidos. Sí. Amigo tú, amigo, el que cuando a ti te pasa algo bueno, lo celebra como si fuera suyo. Sí, es verdad. Sí. Gracias. Y cuando te pasa algo malo, es uno de los primeros que está ahí. Aunque sea para saber, ¿te dolió? Ya. Porque ahí es donde... Tú sabes que yo duré una época en mi vida en que yo me di eso. Como que... La vez que nació mi hijo Sebastián, yo me di las personas... Porque tú sabes que la gente se entera por las redes sociales. Ajá. Pero como que ahí fue que yo me di la cantidad de personas que realmente se alegró de que yo tuve mi primer hijo. Y fueron pocas. Ahí fue que yo empecé a descartar. Porque, por ejemplo, en los cumpleaños, uno viene, lo postea. El mejor ejemplo, donde aparecen 500 diques amigos que... Ah, felicidad. Tú tienes tiempo que no sabes. Y personalmente, o sea, yo... A mí no me importa cómo tú me escribas. Pero personalmente, todo el que me responde una historia que yo pongo, estoy cumpliendo 40 años y me responde las historias, para mí yo no lo considero mi amigo. O sea, si tú eres mi amigo, tú tienes mi teléfono, tú me puedes escribir. Ay, Dios, te tienen también demasiados requisitos. O te subes. Permiso. ¿Cómo que subes? Tienen demasiados requisitos. Demasiados requisitos. Y ese que es el más fácil. Oye, ahora... ¿Eh? Y esta estupidez. O sea, yo no te subo a redes sociales, tú y yo no somos amigos. No, espérate. Oye, ¿cómo es? O te subes, o te escribes, no me doy. Oye, ¿cómo es? Te vi hace dos días. Ajá. No te subí en tu cumpleaños. ¿Cómo dos días? Hace dos días te vi. No, 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 porque planteamos de que hay algunas amistades que no realmente saben regularmente. Joan. No, Joan, eso no. Dime, mi amor. Espera, ¿qué fue lo que hizo la persona? ¿Que no te subió a qué? ¿El qué? No, 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 que no sea la idea. Yo no dije eso, fue a Donnie que dijo lo de subir. El happy birthday. Él dijo que no te escriba, yo, o que no te suba. Porque si no te escriba, está bien, no te escriba. Pero por lo menos que te suba. ¿Y? No, ¿cómo que me suba? No, no, no. Dios mío. O sea, que me felicite con una foto. Exacto, digo yo, en caso de que no te escriba. No sé cómo que me suba. Ahora es raro, tú dijiste que te suba. No, porque tú dijiste que te suba, yo estoy hablando de otras cosas. ¿Y que te suba a dónde? Mira. Déjalo, déjalo. ¿Dónde te va a subir? En el teleférico. Allá. En el asensor aquí. En el metro. En el metro. En el metro. Yo nunca tenía esa experiencia. ¿Cómo tú vas a calificar a una amistad buena o mala? Porque te dijo feliz cumpleaños. Oh, no. O porque te subió a las redes sociales. Ustedes están como bloqueando en la vida. Que me felicitó directo. Hola, Joan, ¿cómo tú estás? Te estoy llamando para felicitar. ¿Y qué tú querías? Yo nada más quería eso. Esa gente vive ocupada, Joan. Tú no eres el centro de atención de todo el mundo. Tienen que ubicarse un poco con las amistades. Hay gente con problemas reales. Claro. A mí se me olvida el cumpleaños de mi mamá. Y no se me ha olvidado el tuyo. Gracias. A ti no se te olvida, imposible. Oye. Yo no sé cuál es el cumpleaños tuyo, Joan. Pero me felicita todos los años. Porque veo que alguien lo hace. Ajá. Porque alguien te sube. A ti vale que me felicite. Si usted se olvidó de mi cumpleaños. ¿Verdad? Que siempre lo hacemos. Verdad. Si usted se olvidó, bueno, whatever. Yo lo festejo. La que se tiene que acordar está viva. No lo entiendo de septiembre. Si usted se olvidó de mi cumpleaños, usted me quiere felicitar tres meses después. No pasa nada. Hágalo. A mí no me importa. Eso sí. Venga acompañado. Ahí viene. Venga acompañado. No lo entiendo de septiembre. Venga acompañado. El 30. Venga acompañado. Claro. O acompañada. De un lindo gesto por él. Claro. Porque obviamente. ¿Cómo qué? No, cosas light. Pues no sabés, pues no sabés. Un yogur. No, lo que le nazca al corazón. Pues un yogur, menos un yogur está bien. Un yogur. Un yogur. Un yogur. Sí, una gente viene. Un griego. Un día a las 9 y 40 de la mañana. Dice feliz cumpleaños. Un yogur está bien. Está bien, mi amor. Hasta con un racimo de plata, ¿no? Porque ustedes no tienen eso. Claro. ¿Tú sabes cuánto cuesta un plátano? Pues por eso. ¿Pero tienes que regalar uno de plata en el año pasado? Claro. Y apio y de todo. De todo, de todo. Así es que tienen que ser los regalos. Yo creo pepino. ¡Uah, caray, qué rico! Ay, sí. A mí me encanta el pepino y el tomate. ¿Te sientes afectada que Somali está en los cortes? ¿Cómo le gusta el yogur? No, ella dijo aquí que le gustan los pepinos. No, no. Un pepino, ¿cómo se llama? Que tú lo le... Pecos. Como que tú le lo sazonas con algo, Jamie. Oye. Encedada de mango. No. Explícame que yo sí me siento afectada. ¿Por qué? Ay, 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 ay. No, equivócate. Equivócate, Cris Sánchez. Ay, Dios mío. Cristal. Le voy a decir algo. Está bueno que me pasó. Pues yo estaba callado. Sí, tienes que mantenerte así. Por ejemplo, Somali víveres, tú quieres regalos, pepinos y tomates. Insaladas. Todo lo que tengo que ver insaladas. Todo lo que tengo que ver insaladas. Cris, ¿qué es lo que tú quieres? Gasolina. Leche para los muchachos. Ah, no, pero no me ven leche ya. ¿Qué leche para los muchachos? Ya no veo. Ya no me ven leche. Yogur pa' ellos. Yogur pa' ti, Cris. Y no griego, dice Joandri, porque es caro. Sí, sí es griego también. Joandri dice que es caro. No, no, de botella. Pero para él está caro, pero entre él y Romelu lo puede decir. Yogur natural. Mira, lo único que yo quiero es que mis amistades no hablen de mí. Ajá. Bien. No hablen de mí. Ya yo lo considero los mejores amigos. Nada, es que no hablen de mí. No hablen de mí. Para nada. Ella está bien. Yo estoy feliz. Retírate de los medios. Mira, Somali y yo no hablamos, pero Somali un domingo me llama a las 11. ¿Dónde está, mana? Hay que acostar. Levántate que nos vamos. Somali y yo ni hablo de mí, ni piensa en mí, ni nada. De eso va a ser la mejor amistad del mundo. Yo no pienso en ella. Yo no miro a Somali y yo nada. Pero cuando hay un teteo, ay, vámonos, vámonos. Som, en qué tal, Jamie, en qué tal, nos vimos. Adiós, bye. Es una amistad. No me estés mirando. Es una amistad. ¿Qué es lo que estás sospechando todo el día una amiga? ¿En qué tal, mi amor, comiste? ¿Qué es eso? Y que no me respondió de una vez, Joandri. ¿Por qué no me respondió conmigo? ¿Qué haces? Dice que selva a mi amiga. Cuidado con mi amiga. Si llegó una amiga nueva, cómetela. Seguimos siendo amigas. Tienen que ubicarse un poco. ¿Cómo cómetela? Eso es madurez. Es verdad. No, que hay dos. Llega una tercera y tú te molestas. Ah, sí, celosa, celosa. Ay, estoy molesta porque llegó una tercera, cómetela. A su vida. Es verdad, a su vida. Ella es mi amiga, tú no vas a cambiar eso. Claro, y no va a desaparecer. Incluyete. Claro. Si no quiere, pues también. ¿Cuál es el problema? Y si su madre se quiere ir con ella, feliz. La llamo el fin de semana nada más. ¿Hay algo que tengamos que saber aquí? Bueno. Fuelto de clase. No, no, eso no tiene nada que ver con nosotras. Si eso es un punto de creer. No, pues acá. Nosotras ninguna. Ella está hablando una cosa y nadie tiene que ver con nadie. Ah, buena. ¿Por qué perdiste esa amistad? Tenemos la misma logística, claro que sí. Yo barajé una amistad, pero no es que lo corté de rayos. O sea, él me ha pedido favores después de ahí y yo le puso no de nada, yo le disparaste. Pero el pana tenía un problema. Nosotros en un coro. Robaba. Llevamos coro de todo. Y le pagábamos bebida. Lo llevamos a Rizol, a excursiones, para Bahía de las Águilas, para todos los lados, mi pana. Y el pana, cuando por fin consiguió trabajo, nosotros decimos, ah, qué bueno, nos alegramos, que si yo qué, es un heavy. En los siguientes coros tampoco aportaba. Y yo digo, ah, pero este pana es una esponja, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Ah, lo malacotumbraron. Oye, y cuando, en el momento de la verdad, cuando uno lo enfrenta, le dice, oye, ¿cuándo es que tú no vas a mirar, aunque sea un pica-pollo para todos los muchachos? Se desapareció. Se desapareció. Ah, no, o sea. ¿Ese era hijo de ustedes? En el coro entero, afuereado. Míralo ahí. Ya verás. Hijo de ustedes y le salió malo. Ay, no, yo creo que, bueno. Dime, última llamada. Hola. Depende con culturo. Ra. Razones, porque yo perdí una amistad. Cuando yo me gradué, yo le mandé invitaciones, ninguno me felicitan y ni fueron. De cartas del mundo. Yo creo que ahí sí. Viste, James. Ahí sí es distinto. ¿Por qué? Porque hay un envío directo de una invitación. Sí, sí. Si usted no puede ir, usted avisa. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo, lamentablemente, no estoy en el país. No puedo ir y tengo compromiso. Ya estoy comprometida ese día. Ya. Usted lo avisa. Usted lo avisa y felicita. Pero tú dejarlo así, en visto y todo. Es medio incómodo, en verdad. Súper incómodo. Es medio incómodo. Eso no se hace, señores. ¿Por qué yo no hago nada de eso? Dime. Oye, ellos no estaban en graduación. Mira, yo tenía tres primas. Pero eran primas lejanas. Y ellas bajan del campo. O sea, vivíamos lejísimos los dos. Yo iba todos los fines de semana, coro, le invitaba para pilas de fiestas, DJ Tieto y esto. De que esas mujeres subieron de niveles económicos. Se olvidó, primo. Me soltaron en banda. Fue ella que me dio en banda. Ah. Ya se sabe. Míralo. Hay un tema. Míralo. Tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo con eso. Y que del más celebraciones. Porque he visto ejemplos de muchas personas que alman como... O sea, siempre he pensado que mi cumpleaños es un momento para yo no estresarme. Entonces, tú ser tu propio birthday planner y decir que voy a hacerlo en tal sitio. Y tengo que imprimir invitaciones. Y tengo que mandarle. Y caerle a otra gente a ver quién va y no va. Entonces, de los ventas que yo envié, 10 dijeron que van. Pero al final se aparecen 5. Ustedes no tienen convocatoria. No, no, no. Yo no. Lo siento, pero no tienen convocatoria. No tengo ni nada. Porque yo hago eventos que... No, yo nunca lo he hecho. Es mi cumpleaños, mi amor. Y gracias a Dios, cuento con el apoyo de gente. Yo me invento ahora mismo. Señor, el otro día yo lo hice. Vamos una vez a una cata de tequila. Yo no fui. 12 mujeres. Claro. Yo no fui. Ni su Maylee tampoco. Adivina. Yo no recibí mi invitación, mala. Es verdad, eso fue un día que era de día del programa. Joan lo sabe. Claro. Ustedes vieron el Reels en Instagram. Yo lo vi. Ah, verdad. Ah, pues tú no me sigues tampoco. Ni me invitas a los sitios ni me sigues. Ay, yo te encuentro en los lugares. O sea, tú cómo que andas... Y andas rápido entonces. Eh, saludos. No, no, no puedo. Adiós. No, hasta en la calle te encuentras tú a Cristal. En verdad, todo mundo te encuentras Cristal porque tú no me encontras contigo. Es que ando en todos lados. Yo te lo creo. Ya, ya. Ahí ando yo. Pues vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te muevas. Que seguimos calentando tus noches. Yeah. Let's see how you're doing the pressure. Oh. Yeah. I've been one of this shit forever. I've been in the field with whatever they took. Me brush it off, pick myself up, movin' on to the better. Okay. Ay. Yeah. Ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feelin' rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me. You know that.